¿Cómo están amigos? Que gusto como siempre saludarles a través de este video, invitándoles por supuesto a que nos acompañen en este nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Vamos a platicar las novedades en relación al caso de Rodolfo Pizarro. Ayer les platicábamos en el último video sobre los acercamientos que existían entre las partes y cómo habían pues no caminado, porque ni siquiera caminaron, nunca hubo un acercamiento como tal real o digamos concreto y certero en donde las partes empataran. Ahora vamos a hablar del intruso. Intruso ya vemos el equipo que sí tiene dinero y que está dispuesto a llevarse a Rodolfo Pizarro siempre y cuando las condiciones se adecúen. Gracias amigos como siempre por sus likes, sus comentarios, que comparten este contenido. Gracias por suscribirse. Muchísimas, muchísimas gracias. Hemos ya relanzado la línea de los ocho mil suscriptores y eso es gracias a ustedes. Si no lo han hecho, ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Ayúdenos a crecer a fomentar todavía más el aumento de esta comunidad aquí en Fútbol con Cerebro y desde luego agradecerles que ya suscritos activen las notificaciones con las cuales haciendo clic en la campanita, permiten que a sus dispositivos les llegue una nueva notificación cada que tengamos un video nuevo aquí en Fútbol con Cerebro. Bienvenidos, gracias por quedarse con nosotros y los invitamos a quedarse hasta el final. Directos, vamos al punto. Hablábamos ayer de que Chivas recibió la notificación de que el jugador Rodolfo Pizarro estaba dispuesto a regresar al Guadalajara siempre y cuando las condiciones económicas fueran favorables, ¿Qué son condiciones económicas favorables? Que Chivas le respetara el contrato. Lo que gana en Inter de Miami, que son cerca, poco más, más de tres millones de dólares. En Chivas se fueron para atrás y buscaron la posibilidad de negociar. De negociar por supuesto que se baje el sueldo, algo que no va a ocurrir. Quien le entra, quien está dispuesto y con toda la posibilidad de aceptar esas condiciones y de tomarlo a Rodolfo Pizarro son los rayados de Monterrey. Que ya dijeron, nos interesa, levantaron la mano. Rodolfo Pizarro, no olvidemos que antes de irse el fútbol de los Estados Unidos tuvo un paso por rayados de Monterrey, equipo con el cual fue campeón. No le desagrada regresar al cuadro de de Javier Aguirre. Él lo que quiere es irse de Miami. Rodolfo Pizarro lo que quiere es ya salir de su organización porque no se siente a gusto, no está cómodo, su fútbol da la impresión de que nunca se pudo adaptar a lo que es la MLS y por eso se quiere ir cuanto antes Rodolfo Pizarro de la Liga de los Estados Unidos. Si es a la Liga MX mejor, si es a un equipo en el cual ya haya tenido éxito en el pasado reciente, mucho mejor. ¿Cuáles eran los dos aspirantes? Claramente, Chivas, por esa afiliación que existió siempre y por la manera en cómo salió él de la institución y con rayados de Monterrey también porque fue su último equipo y el cual apostó de manera importante en su momento. Fue y lo compró, se lo compró a la gente de Guadalajara en 18 millones de dólares. Ya sabemos las condiciones, ya lo habíamos platicado en el último video. Rodolfo Pizarro está dispuesto a cobrar el mismo sueldo. Ya no hablemos de una reducción de sueldo, ya no hablemos de 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 pretender a a algo más. Lo mismo. Páganme lo mismo, dice. Tres millones de dólares por año, no hay problema. No, no, no me pongo mis moños, dice el jugador. Y todavía en esta dinámica había conseguido Rodolfo junto con su apoderado Manfredi Caleca la posibilidad de que el club Inter de Miami no cobrara el el préstamo, sino que se iría prácticamente gratis. Solamente paguen el sueldo, ¿no? Ahí es donde está el problema, ahí es donde radica el punto. Dijéramos en términos más coloquiales, ahí es donde la puerca torció el rabo. Y Guadalajara no puede pagar esa cantidad, no puede cubrir un sueldo así. Muchos comentan, es que ¿por qué Chivas no piensa en que con Rodolfo Pizarro se van a vender más camisetas? ¿Por qué con Rodolfo Pizarro se van a vender más entradas? A ver, para aclarar el punto amigos. Si Chivas vende una o diez millones de camisas, la marca Puma le va a pagar el mismo dinero por el contrato. Va a pagar lo mismo, no gana un peso más, ni deja de ganar un peso menos si se venden una o diez mil millones de camisetas. Por la misma cuestión, porque la marca ya sabe que es una apuesta a vender por volumen y por eso firma contratos elevados. Contratos ya establecidos, que si vendes una o diez mil millones te voy a pagar lo mismo. Se van a vender más entradas, pues eso sí puede ser, pero para el costo operativo de un equipo de fútbol, lo que se vende en cuanto a entradas, abonos, cervezas, esquilmos, papitas, refrescos, y todo lo que representa un, vamos, directamente la bolsa del aficionado al club vía estadio, lo que se le conoce como esquilmos, para un gasto operativo de un equipo como Chivas representa solamente el diez por ciento. O sea, solo para aclarar ese punto, porque sí hay muchos comentarios donde se cree que porque va a llegar un jugador se van a vender más camisetas y el equipo va a ganar más dinero. No es así, amigos. Más vale aclararlo. Y esa es una obligación y responsabilidad de nosotros que estamos de este lado como medios de comunicación, pero también en esta vía de interacción directa a través de estos canales y de estos espacios, de comentarles a ustedes cómo funcionan las cosas. No es que solo porque llega un jugador se van a vender, que puede pasar, ¿eh? Pueden venderse, ¿qué les gusta? 50 mil camisetas con el número 20 de Rodolfo Pizarro, no tengo la menor duda. 100 mil se venden 100 mil, pero Chivas no va a ganar un peso más. Quien va a ganar es la marca, la marca que se encarga de hacer las camisetas y la ropa. Entonces, retomando, ante esa complejidad, hoy por hoy Chivas se ha quedado como un equipo de medio pelo, que ve cómo algunos jugadores muestran interés de llegar a Guadalajara, pero se dan cuenta que a Chivas no les alcanza para cubrir esos contratos o para pagar lo que el jugador de un cierto nivel espera cobrar. Mismo caso el de Luis Romo, de quien se ha hablado que pudiera llegar a Guadalajara, pero en Chivas no hay dinero para pagar un contrato como el de Luis Romo. Por este tipo de situaciones es que en Chivas, hoy por hoy, el tema de la economía, según lo que se dice desde adentro, es lo que está impactando severamente para que no se puedan hacer incorporaciones y contrataciones del nivel que ustedes como aficionados están esperando. Así pues las cosas, amigos, Rodolfo Pizarro puede regresar a la Liga MX, sí, pero no con Chivas. Con quien ya hemos dicho, la situación es sumamente compleja para poder regresar, porque el jugador aspira a seguir cobrando lo mismo, el mismo sueldo que ganaba en la MLS, eso sí, sin que le paguen al club un préstamo, una opción de compra o algún tipo de arreglo con esa parte. Veremos cómo camina esto, lo que sí apunta es que con Chivas no hay muchas opciones ya, y seguramente con rayados habrá un arreglo en las próximas horas, si es que prevalece el interés de las partes. Invitar a los amigos, como siempre, y agradecerles que hayan llegado hasta esta parte del video, y agradecerles también sus likes, sus comentarios, sus apuntes, sus comentarios buenos y malos. Hay quienes dicen que le estamos extendiendo un poquito más en la introducción, las hacemos un poco más cortitas con gusto. Si les gusta, déjenos un like, y por supuesto también, suscríbanse, compartan este contenido, y activen las notificaciones para que sigan con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias como siempre a todos, un abrazo, pasenla bien, excelente inicio de semana, saludos. Gracias.